A falta de un plan económico, bueno, son los anuncios, parece que fuera un lema del gobierno de Alberto Fernández. El problema, porque siempre escuchamos anuncios, se dejan trascender, algunos se concretan, otros no, pero aparte de los que no se concretan, que son como globos de ensayo, a ver qué reacción tiene la opinión pública, hay algunos que se concretan, pero con mala praxis, sin ir más lejos, vayamos, ayer mismo el presidente hizo su autocrítica por lo de Vicentín, que estaba en concurso judicial y el gobierno salió con esta intervención y expropiación que quedó parada, y bueno, bien lo dice nuestro colega Hernández Goñi en el cronista comercial, que esas decisiones no se toman con el aplausómetro. Bueno, vos decías que un líder es el que dirige, no el que escucha a su dirigido para ver qué hace. Pero también hay otros que tienen mala fe, y ahora vamos a hablar de ambos casos, porque tanto con mala praxis o mala fe hay trampas, especialmente en muchas leyes, o disposiciones, controles, al que el gobierno es muy afecto. Por ejemplo, este fin de semana trascendió un proyecto de blanqueo desde la Casa Rosada a través de los cronistas políticos, han editado la Casa Rosada, con lo cual nadie preguntó muy bien los detalles, no sabemos muy bien qué es. Sí sabemos que este proyecto para reactivar la construcción fue alentado o promovido incluso por la Cámara de la Construcción y por el gremio de la construcción, que realmente está planchado, necesita reactivarse a toda costa. Pero, ojo, el último blanqueo de capitales amplio, de los tantos que tuvo la Argentina, fue en 2016, en la época de Macri, con la excusa de la reparación histórica de jubilados. Y miles de contribuyentes declararon 116.000 millones de dólares, que no estaban registrados en la AFIP. Esto aumenta la base imponible y quienes declararon pagaron una alícuota que andaba entre el 5 y el 15% según el monto, el plazo, etc. Y después se encontraron con una trampa institucional, llamémosle así, porque en teoría bienes personales iban a desaparecer en 2019. Ese fue uno de los argumentos que se usó en el blanqueo, que iba a ir cayendo hasta desaparecer. No solo no desapareció, sino que aumentó, en la época de Macri volvió a las alícuotas anteriores, y ahora, para este año, se duplicó la alícuota para los que blanquearon. El castigo acá está evidente, fue para los que se pusieron en regla, y la trampa también es evidente, porque no hubo suspensión del impuesto ni eliminación, y ahora van a pagar la alícuota de casi el doble por los mismos activos en dólares. El que tenía, no sé, 50.000 dólares va a pagar más, 50.000 dólares o menos. Ahora, el premio, en este caso de blanqueo, ¿para quién va a ser? Para los evasores de un sector como la construcción, que está acostumbrado a operar en negro, por ejemplo, en el caso de la venta de departamentos, construcción y venta de departamentos del pozo, eran papelitos, boletos que pasan de mano en mano sin registrarse, pero, ojo, los que compraron una propiedad desde el pozo a medio construido, con el objeto de alquilarla, ahora quedan encuadrados en la nueva ley de alquileres, donde los contratos hay que registrarlos ante la FIP. Ahora, pregunta que me quedan sin respuesta. Esto es un trascendido, creo que no está ni armado un anteproyecto. Van a estar dentro o fuera del impuesto a los bienes personales, estas obras que se hagan a través de este supuesto blanqueo, no lo vamos a dar. Ahora, ¿es razonable también otro blanqueo cuando la economía en negro supera el 35% antes de la pandemia y probablemente haya aumentado con el CEPO, el impuesto al dólar y la cuarentena? Bueno, hablando del dólar, la trampa está implícita en el mecanismo, es ilegal, obviamente, el que vende dólares en el mercado paralelo tiene una diferencia a favor de casi el 80% que si los vendés en los bancos, hay 50 pesos por dólar, que cotiza, bueno, ayer, en el mercado comercial a 71% y en el LUC a 127%. Y como decíamos antes, no solo aparecieron las trampas, o la de los coleros virtuales, esta de la compra de bitcoins para liquidar en dólares del exterior sin pagar el impuesto, tiene lógica este esquema cambiario y la verdad que no sabemos. Y para ir redondeando, Hugo, el jueves hablamos de la moratoria medida de Cristóbal López, el proyecto oficial. Ahora podemos aclarar de qué se trata la trampa. Tecnográfico, yo te dije, lo leí tres veces y no entiendo dónde está la trampa. Hablé con un especialista y me explicó. Yo tengo una teoría, que la trampa no está en ese artículo, sino en otro. Es letra chica, ¿sabés qué? La moratoria arrancó en diciembre, ahora se amplía el plazo. En diciembre estaba expresamente excluido, en algún artículo e inciso, el impuesto a los combustibles y el impuesto a las apuestas de juego. Mirá, casualmente los dos negocios hicieron la fortuna y después, en el caso de los combustibles, la quiebra de Cristóbal López. Ahora el proyecto los incluye. Con esa figura deroga el inciso X del artículo tal, y andá a investigarlo. Y por otro lado, hay un artículo mucho más cuestionable, porque es la primera vez que se aplica en la legislación argentina. Me dijeron que permite a las empresas que estén en quiebra, pero sin sentencia firme, entra a la moratoria. Ese es el que yo tenía en la manga, digo, el de la quiebra, porque el otro, está bien, se puede negociar, ese lo sacamos, pero como estabas en quiebra entras, y por lo tanto zafás por ese lado. Claro, y Cristóbal López adhirió al régimen de facilidad, el impuesto a los combustibles, como si fuera, lo hubiera evadido, pero ya dijimos que el delito es el fraude al Estado, esa plata no es de él. Tenía que pagar el impuesto y se olvidó. Compró empresas, compró medios con eso. Y para cerrar, bueno, todavía no tiene sanción, pero ayer tuvo, el otro día te acordás que hablábamos el jueves de la ley de teletrabajo, que ya tiene media sanción y prácticamente no se consultó a los interesados, ni a los empresarios, ni a los sindicalistas, y ya busca regular todo antes de que, bueno, el teletrabajo realmente ya existía antes de la cuarentena, tomó gran auge y probablemente lo tenga después. Pero esto de querer regular todo complica, y creo que hay un comunicado de la Cámara de Comercio diciendo prácticamente lo que dijimos nosotros el otro día, que le aumenta costos a las pymes, en vez de ser un atenuante para la crisis. Pero lo que fue mucho más directo, y con esto cierro, Hugo, fue IDESA, el Instituto para el Desarrollo Social, que no habla de trampas, pero advierte una realidad que los argentinos conocemos de sobra, que dice, a mayores regulaciones y costos para las empresas, esta ley, si sale así como está, el Senado todavía la puede modificar, lo único que va a aumentar no es el empleo, sino el cuentapropismo, y por ende, la informalidad laboral. Uno de los grandes problemas que tiene en Argentina es que estamos viendo con toda nitidez en esta cuarentena, que hasta no están identificados, la gente a la que se le necesita ayudar, y recién ahora se está viendo cómo inventarles un CBU, cobrar por teléfono, etc. Es suficiente por hoy. Lástima que esto no es la excepción, sino una constante en la Argentina, lo que acabamos de repasar. Lástima que esto no es la excepción,